¡Hola, Valeria! ¿Recuerdas cuando se acusaba a ti y a tus amigos de arruinar el mundo y tú ponías los ojos en blanco? Me decías cosas como, calla, que están hablando los adultos. ¡Qué tiempos aquellos! Aunque no sé por qué me he acordado ahora. ¿Será porque has abierto la caja de Pandora? No te dejo este mensaje para regodearme, te prometo que no. Eso lo haré en personal. En fin, creo que ha llegado el momento de marcharme. Con todos tus contactos, seguro que ya lo sabías. Pero la caja de Pandora forma parte de algo mucho más grande. No puedo evitar pensar que yo también soy parte de ello. No sé dónde voy a ir, ni cuándo nos volveremos a ver. Así que si esto es una despedida, me alegra haber sido tu hermana. Y te seré sincera, me ha gustado aún más ser tu enemiga. Cuídate. Nisha, te mando saludos. Nisha, te mando saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!